Buenos días, hoy día quiero mostrarles, acá tenemos, hemos fabricado nuestra área de desinfección familiar en la cual tenemos asignados varios productos para la desinfección. Cuando uno sale a hacer alguna gestión al mercado, a la farmacia o a la panadería, a la hora de regresar, pues utilizamos primeramente, aquí abajo está, nos desinfectamos, me desinfecto los zapatos, ahí tiene una bandejita con un trapo que sea muy absorbente y con lejía, con la proporción de agua al 5%, para pisar ahí, ambos pies y luego ya ingresar a la vivienda. Y antes de eso, acá con los desinfectantes general, hacemos un rociado, un aspergado en las manos, no perdón, en los picaportes, en los pomos de las puertas, manija de la chapa y todo lo que ha tocado. Luego colocamos, devolvemos la mascarilla, dependiendo si es mascarilla, también lo desinfectamos con este aspersor y luego lo colgamos para que se pueda secar y utilizar otras veces más, pero no mucho, por lo menos unos dos o tres veces. Luego tenemos acá, papel toalla de esos de fibra, son muy resistentes y lo tenemos también en caso que ya sea grave la cosa para salir con mascarilla especial que protege mucho más. Acá tenemos el desinfectante general que está acá en reserva, una botella grande y en la chica para aspergar, usualmente. Acá tenemos guantes quirúrgicos y también de polietileno. Tenemos alcohol al 95%, gel de alcohol. Luego tenemos agua oxigenada, lejía. Entonces con este sistema estamos protegiendo a nuestra familia. Entonces el proceso es, después de desinfectar los zapatos, pues nos limpiamos las manos con el gel, alcohol, gel de alcohol. Y luego la mascarilla y todo, las llaves que he usado. Y también en caso que he llevado dinero, pues el vuelto lo pongo ahí y lo desinfecto con el desinfectante general. Y recién hago paso dentro de la habitación, a la vivienda y ahí ya me lavo las manos en el caño profundamente. ¿No? Por más de 20 segundos. Ese es nuestro sistema de protección familiar. Espero que les guste y alguien que sea curioso puede replicarlo. Para eso he hecho pues en la entrada de la puerta nada más una repisa especial con unas clavijas para colgar los productos. Y ya, y se tiene ya listo el área o la zona o el rincón de desinfección familiar que funciona perfectamente. Gracias y hasta luego.